Nuestras unidades hospitalarias en el estado en este periodo vacacional estarán abiertas las 24 horas del día. En ellos se atenderán acciones de urgencias, acciones de trabajo rutinario en el hospital, atención hospitalaria como se viene dando a los pacientes que así lo requieran. Y las cirugías programadas se van a diferir para dar cabida ahora sí que las necesidades solamente de urgencia. Ya estamos preparados para atender cualquier contingencia, esperemos que no sean las mayores del año pasado, esperemos que sean las menos, ojalá, así sea. Todo depende de ustedes, de la ciudadanía, pero si en un momento dado la necesidad de servicios de salud están disponibles. 816 personas van a trabajar 24 horas del día, todo este periodo vacacional, coloquialmente se dice Lupe Reyes, y además dentro de esas 80 unidades de la Secretaría de Salud disponibles. Lo más importante de todos es exhortar a la población en el sentido de que hagan acciones de prevención. En este momento tenemos unos días de azueto, los cuales merecen estar en compañía de su familia, acompañándose, protegiéndose. Si van a viajar, por favor, tomen todas las precauciones, muy importante el uso del cinturón. Si van a llevar niños menores de 8, de 12 años, por favor, llévalos en un sistema de retención infantil en la parte posterior. Eso es salvavidas. Y además de ello, mucho cuidado con la velocidad.